Bueno, todas buenas tardes. Me voy a dejar trabajar, pero bueno. Pedí a mí que estaba ahí sentada, Dios, que me dé las palabras, porque saque de mí cualquier espíritu de timidez, porque soy muy tímida, y que hable, que sea el que hable para que anime a toda la gente y para que los avive también. Nosotros estábamos acá con mi mamá, la tarde, el domingo pasado, el anterior, ¿viento? Y recibimos una noticia en la semana de que mi papá había caído con ACV. Le cuento más o menos brevemente cómo fue lo que pasó, porque es un hombre sano, que nunca tuvo ninguna enfermedad, nunca le dolió nada, resumo, una gripe. 59 años tiene mi papá. Y bueno, venía del almacén, le colgó la cabeza, ahí fue cuando se agachó y dijo que le dio una punta en la cabeza y ahí fue donde presentó la arteria y comenzó el sangrado interno en el cerebro. No sé, eso es ACV hemofágico. Después le dijeron en el hospital que le iban a derivar a Tucumán, como estoy en un pueblo ahí rural, que no hay atención tan rápida, con tantas cosas, se especializa esas cosas, entonces lo mandaron a Tucumán. Y ahí le dijeron que era efectivamente un ACV hemofágico. Claro, porque ahí es donde toman la parte del cerebro y donde te puede superar cualquier secuela. Puede tomar, no sé, a miadera, lo que sea. Tenemos experiencia de ACV porque cuando nos dijeron la palabra ACV, con mi mamá empezamos a llorar y gritamos porque mi abuelo falleció de ACV. Él tuvo también ACV, así que para nosotros es una palabra muy temerosa y fea. Entonces, con mi mamá en lo que pensamos era lo principal y bueno, vamos a apoyar a mi hermano que estaba solo, porque estaba mi hermano y mi papá, ya ellos los tíos, pero como estaban ellos dos solos. Y yo cuando me enteré después dije, bueno, me calma. Lo primero que hice fue le mandé un mensaje a Silvia, le dije Silvia, papá está con ACV, ayudarme, sé que vamos a salir de esta, ayudarme a orar. Entonces me puse en contacto con ella y empezamos. Y siempre, siempre, desde el primer momento, aparte, obviamente en ese momento me agarró temor al mito porque ya tenía experiencia de mi abuelo. Porque el mito que sí tuve temor, claro que sí. Pero después dije, no, se lo voy a dejar todo en manos de Dios. Voy a confiar porque lo tomo esto como una prueba. Porque nuestra confianza en Dios es más valiosa que el oro. Y el oro es puesto a prueba para saber la... O sea, el grado que tiene el oro, entonces nuestra confianza, cuando pasamos la prueba, es mucho más valioso. Entonces lo tomé como una prueba esto. Y dije, bueno, entonces vamos a pasar esta prueba. Le dije, no, es una prueba, es una dificultad. Confía en Dios. Le digo, tenés fe siempre. Y cuando estamos orando en mi interés en el colectivo, yo estaba con la Biblia, orando, tomé varios pasajes de la Biblia, seguí orando, seguí orando, lo dejé todo en manos de Dios. Le entregué la vida de mi papá y su salud a Dios, que él obre. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a pasar por esto, Señor, dame fortaleza. Que sea lo que tú quieras, pero dame fortaleza y firmeza para poder hablar con mi familia, que estaba mal, porque yo soy la única que... Todos son católicos, yo soy la única que no soy cristiana. Entonces, ellos creen en Dios, pero no existen esa devoción que sentimos nosotros los cristianos. Entonces empezábamos a orar, le invitaba a mi mamá, que a la noche oremos, que nos acerquemos a Dios. Y así orando, orando, entregándolo todo a Dios, confiando en Él, porque siempre tenía la confianza. No sé cómo sentí, pero sentí que Dios iba a hacer la obra en él. Y sentí una confianza en mi pecho cuando le entregué a Dios en la salud de mi papá. Y yo decía, bueno, vamos a hacer una oración frente a mi papá. Cuando llegué allá a Tucumán, le puse la mano en la cabeza y iba leyendo varios versículos de la Biblia y como que Dios me estaba dando fuerzas. La verdad que estaba conmigo ahí en ese momento, lo sentía, lo sentía y dormía. Y le puse las manos de mi papá en la cabeza, estaba en contra caliente porque estaba con fiebre, estaba inconsciente, mi papá se desfrutaba, volvió a dormirse. Y oramos con mi mamá, mi hermano, todos íbamos ahí orando. Y más que estaban acá orando también. Y en el pueblo también había oración, cadenas de oración, porque mi papá es una persona querida. No es una persona que dice, no, me llevo mal con todo, que lo odia a nadie, todo lo que hay en el pueblo. Porque es chico, entonces, todos lo quieren y todos se hacían cadenas de oraciones. Y eso, gracias a Dios, se escuchó las oraciones que todos teníamos, porque todos le pedimos con tanta fe, y con tanta fe también que en ese momento que le puse la mano a mi papá, en la cabeza, le entregué a Dios su sangre, que sea Él que no toque, que toque su cabeza, que no curra con su sanidad, que le dé la sanidad completa, que disipe toda sangre que tenía mi papá interna en el cerebro, para que mi papá pronto sea sano y pueda dar testimonio. ¿Puedo dar testimonio de ese milagro que Dios hizo en él? Porque yo le dije, papá, crees que hay un Dios, porque hay un Dios que todo lo ve, creelo, creelo, reconocelo, recibilo en tu corazón, entonces le dice que reciba a Dios en tu corazón, porque Dios quería que Él lo recibiera. porque me mató a mí como mensajera, porque Él estaba tocando a cada uno de nosotros, y lo tocó y lo recibió, porque recibió en su corazón esas alegrías más inmensas que tengo, porque lo recibió. Y así Dios le dio la sanidad, porque hoy en día está con la sanidad completa, gracias a Dios. Lo tocó y le comentó algo, mira, es algo loco porque, el médico neurólogo que lo vino a ver, le hizo la tomografía última, le dijo, vamos a ver la tomografía, ¿qué pasa? Le hicieron y a su nombre estuve con el médico, le orólogo y dice, ¿sabes qué, Medina? Dice, ¿usted sabe por qué está acá? Y mi abuela le dice, creo que me agarró una gripe, y dice, el papá no sabía, no le contamos porque no queríamos decir lo que tenía. Entonces el médico, no, usted tuvo un ACV, pero un ACV muy groso, el ACV, no es un ACV, no, que es principio, esto no te avisa, no tiene síntomas. Y le dice, mi papá quedó como asombrado, pero es un milagro, hombre, que usted está acá. El médico mismo le dijo, reconoció, es un milagro, porque su tomografía, sabe que el ACV está sano, no tiene nada de sangre, no tiene nada, está limpio. A mí me gracias a Dios, gracias a Dios, por eso, que me agarró su milagro, está limpio, sin sangre, se desapareció, se disipó, se disipó, como pedíamos tanto en oración, que disipe todo mal, que corte cualquier mal, que no tenga ninguna secuela, y también así lo hizo, porque no quedó con ninguna secuela, nada, nada, es un hombre que se mueve, se sienta, nos conoce, este, o sea, gracias a Dios, la obra completa de mi papá, así que es un maravilloso milagro, que hay que alabarlo, hay que alabarlo, porque es, la verdad que es, no sabemos la capacidad que tiene Dios, para hacer tantas cosas, así que, yo decía, anteriormente, cuando estaba al lado, que todos contaban sus testimonios, yo le decía a Silvia, me dice, Mari, contá cómo llegaste a la iglesia, por ahí es un testimonio, cómo llegaste, cómo adelgazaste, y yo le digo, no Silvia, la gente está contando cada cosa, cada testimonio, que digo, wow, me quedo así, yo no tengo ningún testimonio para contar, decía yo, mirá, mirá cómo es la cosa de Dios, y ahora tengo, gracias a Dios, un gran testimonio, que a todo el mundo, a toda persona que no conozca, que sea creyente o no, le cuento, le cuento que hay un Dios, que todo lo puede, y es que si confiamos en Él, y dejamos que Él nos diga, podemos hacer cosas maravillosas, en su nombre, así que, y bueno, no obstante también ahora, aparte del milagro que está, que obró, ya completamente mi papá, mi ex suegro también, cayó con la severa ahora, y es como decir, wow, me decía mamá, wow, salimos de una y nos metemos en otra, no digas así, mamá de Dios, es una mala especie, una vez a la que decimos, pero, estas son pruebas, yo las tomo, las voy tomando como pruebas, dificultades, que Dios está probando, nuestra fe, nuestra confianza en Él, y cuando pasemos esta prueba, esta confianza, tenemos mayormente, ganado por Dios, bendecidos, porque tenemos una fe, una confianza, suprema, mi papá se le hizo un coágulo, en la cabeza, ya directamente, que decían que era para operación inmediata, aparte, se le había tapado las arterias del corazón, o sea, estaba súper complicado, completamente, los médicos no daban esperanza, no daban, decían, si sale de una, pone de la, después tiene que operarse el corazón, y como que no le daban esperanza, ya decían, mi, mi cuñada me decía, no, María, ya está, está algo crítico mi papá, y yo le conté, el testimonio, le conté, porque sabía en breve, porque yo siempre le mandaba mensajes, le preguntaba, y le dije, mi papá, gracias a Dios, por la obra de Dios, fue sanado, y salvado completamente, porque él lo levantó, le dio la sanidad, y lo salvó, lo salvó de la tumba, lo salvó, entonces, me decían, no puedo creer, es algo como, sí, creelo, le digo, creelo, porque yo te estoy dando el testimonio, de que es así, le digo, y pronto mi papá se levantará, irá a la casa, y dará testimonio a toda la gente, a toda la gente del pueblo, para que lleguen a ver las maravillas que Dios tiene, entonces, me decían, míos, me decían, me dice, bueno, me hagan y orar, orar, no, pero hay que orar, todos tenemos que acercarnos a Dios, no es que yo solamente, yo no hago nada, yo solamente, te doy la palabra que Dios me da, para que te acerques y le creas, pero vos tenés que buscarlo, vos tenés que orar, te acercarte a Él, lamentablemente, cuando estamos en situaciones malas, cuando más nos acordamos de Dios, que cuando estamos en buenas, no, obviamente, no, estamos bien, pero no, hay que acordarse siempre, en las buenas y en las malas, entonces, yo le dije, oremos todos juntos, te invito a que ores, te acerques, recibas a Dios en tu corazón, lo busques, porque Él te está vivando, te está buscando, por eso esas cosas pasan, le digo, a veces permite que estas cosas pasen, para que nosotros, se acerquemos a Él, y bueno, y entonces, oramos también, le decía al papá, el tío, que es mi ex, también de todos, tenga fe, confianza, le digo, yo sé lo que pasa por eso, sé lo que está pasando, le digo, pero nunca dejen de tener fe, aun cuando vean que todo está oscuro, la luz es Cristo, Él es la única luz en la oscuridad, entonces, que tengan fe, que Él, que Él va a hacer toda la obra, y bueno, gracias a Dios, efectivamente, Dios hizo otro milagro, que está obrando también ahora, en mi ex, que los médicos le dijeron que pasó, salió del estado crítico, y ahora está bien, o sea, está estable, cuando lo quedó ahí, está medicándolo, pero no tiene ninguna secuela, puede hablar, así que está obrando otra vez en Él, y la verdad que está súper agradecida, por estos milagros que Dios está haciendo, la verdad que nos está vivando a todos, nos está tocando, y yo le comento algo, justo cuando estaba en la clínica, con mi papá, había una gente que estábamos en la sala de espera ahí, y todos estaban mal, obviamente estaban esperando para pasar a ver a la gente, que está en terapia intensiva cuando estaba, y había una señora que estaba ahí, mal, triste, llorando, y yo era cuando ya estaba agradecida, de Dios tenía ganas de estar en el hospital, y decía, esta chica está loca, pero no me importaba, y decía, porque había recibido el milagro, y decía, no me importa que la gente diga que estoy loca, no me importa, estoy loca por Dios, no me importa, y ahí me acerqué a la chica, le dije, ¿sabes qué? le digo, te doy mi testimonio, de que mi papá, gracias a Dios, está salvo, le digo, es un milagro, así que tenés fe, y confía, y buscálo, y acércate a él, porque confía en él, que él tiene la última palabra, no importa lo que los médicos te digan, él es el supremo médico, el único médico, el que tiene la última palabra, así que me dijo, sí, así lo creo, y entonces le dije, bueno, buscálo, y orá, y tenés fe, después salió la madre de esa chica, porque estaban ellos también orando, estaban ellos, también, como eran al lado de mi papá, y salió la madre del chico, y le dijo que gracias a Dios, estaba respondiendo bien el chico, así que yo digo, cuán grande es Dios, mirá, mirá, él me estaba avivando, para que llegue a la persona que quiere llegar, o sea, él busca a la persona, y intercede, ¿me entendés? Entonces somos mensajeros nada más de él, así que estoy súper agradecida, de este milagro que Dios está haciendo, en mi suegro, porque seguimos todavía ahí, pero gracias a Dios agradecida, en el milagro que hizo por mi papá, y está cambiando a toda mi familia, también que está tocándola, y se están acercando, y yo les dije, no después del milagro que pase esto, no se alejen otra vez de nuevo, no esperen volver a pasar otra cosa para buscarlo, sigan, esto sigue, hay que seguirlo, les digo, no hay que dejarlo, así que estoy muy rezando también, para que mi mamá reciba a Dios, en su corazón, mi papá, todos, así que estoy súper agradecida.